Los coches toman la salida a intervalos de dos minutos y se les plorometra en una distancia medida. Tienen que conseguir cubrir 96 kilómetros en menos de 20 minutos, por lo que su velocidad nunca bajará de los 190 kilómetros por hora, incluso en las curvas más cerradas. Con el coche haciendo 100 metros por segundo, la función del copiloto es crucial para que el piloto tenga tiempo de reaccionar ante cada curva. La carretera en la que se celebra la prueba está en un lugar muy aislado, por lo que si algo va mal, la ayuda tardará mucho tiempo en llegar. En una carrera anterior, este reventón a 300 kilómetros por hora destruyó el lado izquierdo del vehículo de Rick Dorian. Es muy peligroso, no hay muros de contención de modo que si te sales te estrellas. Si te sales y vas a parar al desierto, pierdes una rueda y muchas posibilidades de que el coche vuelque, por lo tanto es bastante peligroso. Los dos coches que seguían a Rick Dorian no se libraron de su parte. Salieron volando de la carretera a toda velocidad y dieron varias vueltas seguidas. Aunque resulte increíble, los conductores sobrevivieron. La jaula de seguridad obligatoria en estos coches le salvó. Con los motores y el chasis al máximo de su potencia bajo el castigador soltejano, esta carrera es la prueba de fuego tanto para coches como para conductores. Cuando alcanzas cierta velocidad, a veces las ruedas se separan del pavimento y entonces notas que el volante se hace más ligero. En realidad lo que ocurre es que las ruedas delanteras están en el aire. Un día en una curva hacia la derecha de repente el volante se quedó como sin fuerza en mis manos. Fue muy emocionante y también divertido. El primero en alcanzar la bandera de cuadros fue Derek Easty con su Corvette del 84. Con una velocidad media superior a los 264 kilómetros por hora, recorría los 96 kilómetros en tan solo 21 minutos. Las carreras en carretera constituyen la única oportunidad para correr a velocidades tan altas y constantes. Toda la potencia que desarrolla un supercoche es transferida a la carretera por tan solo unos centímetros cuadrados de caucho. Sobre terrenos mojados un dibujo profundo es esencial para canalizar el agua hacia afuera y evitar así el aquaplaning. Los diseñadores de neumáticos consiguieron un modelo de surco que mantiene la adherencia y conserva la máxima cantidad de goma en contacto con el suelo. La tecnología de los canales de agua es por supuesto un beneficio que se deriva de nuestro programa de Fórmula 1 y de la carrera de Indianápolis. Estos canales, junto con el diseño del dibujo, que es direccional, permiten que el agua salga de debajo de la rueda por el surco. En coches de alto rendimiento como este Corvette, el peso y el espacio son algo tan cotizado que los diseñadores han dejado de ahorrar y se han decantado por las EMT o ruedas de movilidad extra. El concepto de neumático EMT lo que pretende es ofrecer movilidad cuando se tiene una rueda desinflada. Hay ciertos lugares donde no se quiere o no se puede parar y el neumático EMT típico le llevará unos 75 kilómetros más allá de donde ha tenido el percance. Los neumáticos EMT descansan sobre una pared lateral, reforzada con insertos de Kevlar adicionales para soportar el peso del coche, incluso aunque la rueda esté sin aire. Solo es un ejemplo de cómo cada uno de los elementos de un supercoche ha de ser constantemente actualizado para que siga en la vanguardia del rendimiento. Hace 30 años, un fabricante creyó haber conseguido el diseño básico de un supercoche. Desde entonces, estuvo desarrollando una carrocería que se ha convertido en todo un símbolo del diseño automovilístico. El último Porsche 911 no es tan solo un diseño bonito. Esta maravilla de la ingeniería automovilística tiene un chasis y un sistema de suspensión capaces de controlar 300 caballos. Su velocidad máxima es de 260 kilómetros por hora. La dinastía Porsche ha desarrollado los coches más difíciles de superar desde que Ferdinand Porsche diseñara el auto Unión Tipo 21 Grand Prix en 1931. Pero el nombre de Porsche no solo se hizo famoso por sus automóviles deportivos. En 1936, Ferdinand diseñó el coche con más éxito del mundo, el Volkswagen Beetle. Y este modelo llevó al 911, que era un 356 que diseñó Ferry, el hijo de Ferdinand Porsche en 1948. Pero hasta que Ferrari y su hijo, Butzi, no colaboraron, no surgió el primer 911, que se presentó en 1964. Hoy, el 911 aún conserva las características distintivas del diseño del coche original. En Palo Alto, California, miles de amantes del Porsche se reunieron para celebrar su 50 aniversario. Sorprendentemente, 300.000 de estos coches de motor trasero y seis cilindros, esencialmente europeos, se habían comprado en los Estados Unidos. De todos los supercoches, es el que mejor se ha vendido. Una de las razones de la continuada popularidad de Porsche es su indudable dominio de Le Mans a lo largo de la década de los 90. En 1998, ganaron la carrera por decimoquinta vez, lo que supuso un nuevo récord. Porsche, como otros fabricantes de supercoches, invierten millones de dólares en Le Mans. El nuevo 911 ha supuesto la principal ruptura con la tradición, puesto que sustituye el motor refrigerado por aire, por otro más potente y con refrigeración por agua. Todos los supercoches son máquinas extremas. Incorporan las tecnologías más novedosas para ser los mejores coches que circulan sobre el asfalto. Su forma es muy importante y su capacidad para hacer que las cabezas se giren a su paso es vital. Si posee un supercoche y desea comprobar su potencial, entonces deberá sacarlo de la carretera y meterse en una carrera. Cada día, pilotos que sienten pasión por la velocidad llegan a Silverstone, el hogar del Grand Prix británico, para soltarse en el Lotus Elise, uno de los supercoches ligeros de la nueva generación. El Lotus Elise es el coche deportivo más fabuloso que ha aparecido en muchos años. Sin duda es el coche que aúna las buenas cualidades de Porsche y de Ferrari. Antes de que los alumnos puedan correr solos por el circuito, su instructor les enseña de lo que es capaz el Elise. En manos de un experto, es uno de los coches más ágiles del mundo. Jenny Williams es detective de policía y tiene más entrenamiento en conducción que el resto, pero nunca ha conducido un supercoche. Ahora vas en tercera, que es la marcha correcta para ir a Navi. Quédate a la derecha, trata de vigilar la posición de tus pulgares en el volante, Jenny. Eso es fantástico. Ahora frenando todo el rato hasta el amarillo, ahora a la derecha hacia el cono. Vuelve a la izquierda. Utiliza toda la carretera a tu derecha para salir. Ahora en la salida usa toda la carretera. Has vuelto a salir justo por el medio, trata de usar más carretera. Cuando salgas de la curva, aprovéchala al máximo. Muy bien, excelente. Ahora en la parte más estrecha de la curva. Bien, lo has cogido muy bien, así se hace. Ahora la salida, bien hecho. Es brillante, muy bien. Los frenos, ve frenando, así. Ahora puedes sentir como el coche se va deteniendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, adelanta ese pello más lento de la izquierda. Es un Peugeot 306 GT6 con 178 caballos y lo hemos arrasado. Muy bien, estás bajando al valle. La carrocería ligera de fibra de vidrio propulsada por un potente y eficiente motor de 1800 centímetros cúbicos proporciona al Elise una sorprendente relación entre potencia y peso. Puede ir de 0 a 100 en 5,9 segundos. El Elise es un prototipo fantástico. Es el Lotus que ha regresado a sus raíces. Tiene un chasis increíblemente consistente hecho de aluminio y una carrocería ligera de fibra de vidrio. En realidad todos los elementos del coche están pegados entre sí. Puede que suene algo raro, pero lo cierto es que le proporciona una fuerza y una rigidez que casi ningún monocasco puede igualar. Es el supercoche del nuevo milenio. Pero no todos los supercoches británicos son tan austeros y ligeros como el Elise. En el otro punto de la escala está uno de los supercoches más caros, el Aston Martin. En lo profundo de la campiña inglesa se encuentra esta compañía con una herencia que se remonta a 1915. Solo produce 650 coches al año. Entre sus clientes más famosos se encuentran el Príncipe de Gales y por supuesto James Bond. Los supercoches de Aston Martin están fabricados a mano, utilizando habilidades olvidadas hace tiempo en esta era de coches construidos por robots. Cada panel de la carrocería se modela a mano para formar las elegantes curvas del coche. Los paneles de la carrocería y el chasis se ensamblan conforme exigen las especificaciones. Cada coche tarda en montarse 12 semanas. Su precio, unos 50 millones de pesetas, lo convierten en un modelo exclusivo. Aunque las técnicas de producción de los Aston Martin han quedado arraigadas en el siglo XX, la compañía incorpora las más modernas en el diseño y la tecnología de sus prototipos. El sistema avanzado del motor permite un cambio de marchas instantáneo mediante un dispositivo instalado en el volante similar al que se emplea en Fórmula 1. El prototipo Vantage tiene una carrocería compuesta ligera con un motor de 6 cilindros de aluminio y 12 cilindros en V que capacita al coche para pasar de 0 a 100 en 4 segundos. Supercoches como el Aston Martin han evolucionado a un ritmo sorprendente. No obstante, los fabricantes están desarrollando nuevas tecnologías. El futuro será cada vez más exigente con los diseñadores. Los supercoches no solo tendrán que ir más rápido, sino que tendrán que ajustarse a niveles de emisiones de gases más reducidos. Este modelo de Ford, el Super Stallion, está impulsado por un motor sobrealimentado de 5,4 litros y 8 cilindros en V, capaz de alcanzar los 280 kilómetros por hora, pero utiliza combustible alternativo. El Super Stallion es un modelo que hemos fabricado para demostrar que la tecnología y los resultados son compatibles con el medio ambiente. Y la tecnología de este coche es la que lo convierte en un vehículo atractivo. El motor sobrealimentado del Super Stallion puede funcionar con gasolina, con alcohol o con una mezcla de ambos. Su motor en realidad produce 50 caballos de potencia más cuando funciona con alcohol puro y es un combustible más limpio. El Super Stallion demuestra que los combustibles alternativos no tienen por qué menguar la potencia. El Chrysler Pronto Spider es un diseño aún más innovador para el futuro. Tiene un potente motor sobrealimentado de 225 caballos dentro de una carrocería muy ligera, construida enteramente a base de botellas de plástico recicladas. Gracias a esta tecnología, los diseñadores tienen libertad para crear formas de carrocerías más complejas. El Pronto Spider ni siquiera necesita pintura, puesto que el color va incorporado en el plástico. Con todos estos avances, los supercoches del mañana serán cada día más rápidos. Décadas de investigaciones y de adelantos han garantizado que los supercoches siempre se destacarán del resto. Seguirán emocionando a quienes sientan la necesidad de conducir las máquinas extremas más novedosas. Los supercoches. Los supercoches.